¡Wow! He flipado mucho con estos últimos episodios. Bueno, en realidad solo con el segundo porque el primero tardaron los suyos en ir al grano. Dave Filoni es un genio. Disney tendría que considerar en ponerlo a cargo de las ideas de las películas porque es demasiado creativo y por lo que acabo de ver en estos episodios parece que lo tenía todo planeado desde un inicio. Hablaré más del segundo episodio porque es el que tiene más material. Tras lograr entrar al portal, Ezra llegó a una especie de cuarta dimensión. Ahí empieza a escuchar voces del pasado, presente y futuro. Es algo complicado estar 100% seguro de reconocer todas las voces si no has visto las películas y las series en su versión original, pero si estoy en lo correcto se puede escuchar a Obi-Wan tanto de la serie de Clone Wars como el de Alec Genis, Ahsoka, Anakin, Yoda e incluso Rey y Kylo Ren. Se encuentra otra vez con el búho que vimos en la segunda temporada y le guía hasta un espejo. Es entonces cuando Ezra ve la pelea entre Ahsoka y Vader desde otro ángulo y llega a salvarla. Boom, Ahsoka vive. Desde entonces me quedé sin palabras. Estamos lidiando con todo el asunto de espacio-tiempo. Desde esa dimensión, Ezra podría ir desde el nacimiento de Anakin hasta la muerte de Luke e incluso aún más allá. En el libro From a Certain Point of View, Qui-Gon Jinn se le aparece a Obi-Wan como fantasma. Explican que la fuerza existe fuera del espacio-tiempo, haciendo que Qui-Gon tenga que encontrar al Obi-Wan viejo de una nueva esperanza y no al Obi-Wan de, por ejemplo, las guerras clon. Es algo raro y complicado, pero parece que al final todo está conectado. Kanan guió a Ezra para aprender una última lección, dejar ir el pasado y confiar en la fuerza. Después de todo esto, el emperador logra encontrar este sitio haciendo una especie de ritual muy parecido al que vimos en la serie Clone Wars. Ezra y Ahsoka tienen que regresar a sus respectivos lugares y cerrar el portal para que el emperador no llegue a poseer tal poder. Ahsoka vuelve a Malacor después de la explosión y entrando en esa cueva como vimos al final de la segunda temporada. ¿Qué ha estado haciendo estos dos años? Tal como le dijo a Ezra de no salvar a Kanan, ella tampoco podía alterar la línea temporal avisando a Ezra de lo que pasaría. Así que supongo que simplemente guardó sus distancias y mandó al búho para guiar a Kanan con Bendu. Me gustaría que saliera en los últimos dos episodios de esta temporada y si no, que tenga alguna novela preparada o que vuelva a salir en la próxima serie o película. La serie de The Flash o la película Interestelar me gustan mucho precisamente porque hablan del mismo asunto, pero tampoco quisiera que abusen tanto de los viajes en el tiempo porque lo hace todo un poco más complicado. Y bueno, ¿cuál es tu opinión de estos dos episodios? ¿Deberían seguir explorando los misterios de la fuerza? Si te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte para más Star Wars. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete al canal! Gracias.